¿De qué se trató la investigación del contrabando de cigarrillos y el involucramiento del presidente de Paraguay? Este trabajo empezó con una invitación de IPES, de Perú, a periodistas de siete países, pero al fin llegamos a solo periodistas de cuatro países. Y el tema, el gran tema era sobre el contrabando de cigarrillos de Paraguay, porque ya teníamos un mapeo de que el cigarrillo de Paraguay estaba por toda Latinoamérica. Entonces, la hipótesis que íbamos a comprobar el campo, o no comprobar, era en cuánto el presidente de Paraguay estaba metido en el tema del contrabando de cigarrillos. Bueno, así que yo empecé por partes. Primero, busqué los datos en Brasil de cuánto de cigarrillo fue decomisado en un periodo de cuatro años, desde 2010 hasta 2013. Porque yo tomé la decisión de trabajar solo con los datos oficiales, porque por estimativa se puede decir cualquier cosa. Entonces, busqué los datos de decomiso, que ahí íbamos a tener una idea oficial de cuánto de cigarrillo estábamos hablando. Y llegué entonces a una cantidad de cigarrillo que fue decomisado en Brasil en este periodo. El volumen de cigarrillo de contrabando que ingresa de Paraguay a Brasil es tan grande que en un momento la Receita Federal de Brasil decidió entonces anotar el nombre de todas las marcas de cigarrillo que ingresan en Brasil. Entonces, nosotros en esta investigación tomamos el listado de la Receita Federal con las 72 marcas de cigarrillo de Paraguay que ingresan en Brasil. Y con estos datos en las manos, fuimos a buscar las tabacaleras que los producen en este cigarrillo. Pero ahí había un problema, porque Comisa es un pequeño porcentaje de todo lo que pasa. Yo intenté mostrar de cuánto nosotros estamos hablando de este negocio y cuál es la importancia de este negocio en la frontera de Brasil con Paraguay. Como estamos hablando de un negocio ilegal, vamos a hacer una comparación con otros negocios ilegales, como por ejemplo el tráfico de drogas, de marihuana y cocaína. Entonces, yo hice el siguiente. En este periodo de cuatro años, de 2010 a 2013, busqué además de los datos del decomiso de cigarrillo, también del decomiso de marihuana y de cocaína. Y busqué en el mercado consumidor final, cuando ya todo el custo de producción de transporte ya está establecido en el producto. Busqué, por ejemplo, en el mercado brasileño, a cuánto se vende un paquete de cigarrillo, a cuánto se vende un kilo de marihuana y un kilo de cocaína. Y así que, yo pegué la suma de todo lo que fue decomisado de cada uno de estos productos y convertí en moneda, en dinero. Y de este todo lo convertí en dólares americanos para tener una idea global, una moneda que sea de fácil comprensión en varios países. Y así que conseguí comprobar que lo que más interesa para los contrabandistas y los traficantes es la ganancia. Y porque no se puede comparar el volumen de un paquete de cigarrillo con un volumen de un kilo de marihuana, por ejemplo. Entonces tendría que ser por valor. Y así probamos con los datos de decomiso que el cigarrillo ya tendría superado en importancia financiera el tráfico de marihuana en la frontera de Brasil con Paraguay. Y correspondía a algo en torno de 65% de la cocaína que se decomisó en la frontera de Brasil con Paraguay. El contrabando de cigarrillo empezaba a hacer cambios de la geopolítica del crimen organizado en la frontera de Brasil con Paraguay. Algunos de los traficantes estaban trabajando juntos el tráfico de drogas y el contrabando de cigarrillo. Pero otros ya estaban cambiando, dejando del narcotráfico solo para trabajar con el contrabando de cigarrillo. Porque era más rentable y tendría menos implicaciones legales a sus operarios, a las personas que trabajaban. Porque en Brasil la ley es muy branda, suave para el contrabando de cigarrillo. Pero para quien es detenido con marihuana, por ejemplo, las leyes son más severas. Y así que en este rol, las cosas que el presidente de Paraguay estaba involucrado como el que más gana con este negocio. ¿Cómo se vinculan los otros países en esta investigación? O sea, ¿cómo se vinculan los colegas de otros países? ¿Cómo fue ese intercambio de información, esa dinámica? De los siete iniciales quedaron periodistas de tres países, en verdad. Yo en Brasil y ahí en el diario que trabajaba yo creí un equipo para esta investigación. Otros dos periodistas que me ayudaron. En Colombia trabajó Marta Soto por el tiempo. Y en Costa Rica trabajó Ronnie Rojas por el diario La Nación. Y yo hizo todo el trabajo de cuánto se produce de cigarrillo en Paraguay. Los documentos oficiales que comproban cuánto es responsabilidad del presidente de Paraguay. Y las leyes que él como presidente del país estaba violando para mantener sus negocios de contrabando. Hizo un recorrido por la frontera de Brasil con Paraguay para comprobar y mostrar, documentar con imágenes. Tenemos un video de 30 minutos de todo lo que pasa en la frontera. Mostrando cómo sale el cigarrillo de Paraguay e ingresa en Brasil por la frontera que tiene poca fiscalización de la policía. O por ríos o por carreteras. Entonces yo hizo esta parte en Brasil. Y Marta Soto buscó datos de decomiso de cigarrillos en su país. Y consiguió encontrar un caso muy curioso. Que el cigarrillo del presidente Cártes que llega al estado de La Guajira en Colombia. Para el que está allí en el Caribe. Para bajar a otras partes de Colombia tendría que pasar por una región que estaba bajo el control de las FARC. De las fuerzas revolucionarias de Colombia. Y también por grupos paramilitares como los urabeños. Entonces, estos grupos, las FARC y los urabeños, por ejemplo. Para dejar que este cigarrillo de contrabando bajase a otras regiones de Colombia. Le cobraba peaje. Entonces, de una manera indirecta, el cigarrillo del presidente de Paraguay estaba ayudando a financiar las FARC y otros grupos criminales en Colombia. Y Ronnie Rojas, por su parte, en Costa Rica. Él maneja muy bien el tema de los bancos de datos. Y de cómo buscar informaciones que están un poco oscuras en lugares un poco difíciles. Y él rastreó gran parte de las exportaciones de cigarrillos de Paraguay. Que iban a determinadas partes del Caribe. Como Belice y Panamá, por ejemplo. Y una determinada cantidad de cigarrillos llega de importación a estos países. Pero no hay noticias de que tengan salido de una manera oficial de estos países. O sea, de allí, este cigarrillo va a otros países de la región como contrabando. Y así, este rastreo nos permitió amontar un mapa con nueve rutas del contrabando de cigarrillo que sale de Paraguay. Las rutas terrestres que vienen a Brasil y que van a Argentina, por ejemplo. Yo conseguí hacerlo en el campo. Buscando, escuchando mis fuentes. Porque este, no hay registro ninguno. Y hay también rutas aéreas que salen de Paraguay. Y que entran en Bolivia, por ejemplo. Y de Bolivia se distribuye a otros países. Entran por la frontera con Chile, con Perú. Así, fuimos descubriendo con este trabajo de Ronnie Rojas, haciendo este mapa. Y descubrimos nueve rutas. Posiblemente hay más. ¿Cómo fue el trabajo de sistematizar todo eso? No solo tú, sino con otros colegas, ¿no? Este trabajo empezó con siete periodistas. Siete países. Pero, y terminó con periodistas solo de tres países. O sea, cuatro. Por alguna razón, el camino no quiso seguir, no pudo seguir. Los diarios que publicaron, fueron mi diario en Brasil, que se llama Gazeta do Povo. Y el diario El Tiempo, de Marta Soto, en Colombia. Porque Ronnie Rojas, de la nación, ayudó con este mapa, esta infografía. Pero la nación no publicó nada. A seguir adelante, que vale la pena hacer el trabajo. Y que más al frente, vamos a tener un buen resultado. Bueno, muchas gracias. Sí, es muy bueno.